Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo video de ElectroFix. Hoy les voy a estar mostrando como utilizar la herramienta de e-Bypass All-in-One, la de RAM Disk, para hacerle Bypass Passcode a un iPhone 7. Vamos a comenzar. Ok mi gente, aquí lo que tenemos es un iPhone 7, está disabled, iPhone está disabled. El equipo estaba en iOS 13. Siempre, siempre mi gente, hay que hacerle un Update Retain Data, reteniendo datos, para que el equipo cuando se vaya a usar el Boot Device, el Boot Device funcione. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner el equipo en DFU, ok, DFU Mobile. Si no saben cómo hacer lo que es el Update al iPhone Retain Data, yo lo que utilizo es este programita, el 4U Tool, el 4U Tool, o i4 Tool, se llama. Es esta paginita, se la pueden estar dejando aquí. Se llama i4.cn. Esa es la página web, se la pueden estar dejando aquí en un mensajito. Pueden descargar la aplicación. Yo lo que hago es, para que ustedes sepan, este botoncito de aquí es para hacerle flash y borrarlo completo, ok. Este botoncito segundo es para Retain Data. Usted marca aquí Retain Data y le da aquí a flash, lo flashea y el equipo va a empezar a flashar y a restaurar, a actualizarlo, pero no lo va a restaurar, ok. No lo va a borrar. Lo voy a dejar aquí, porque tengo que hacerle esto para luego. Ok. Vamos a comenzar, ponemos el equipo en DF y modo, abrimos el programa, lo registramos obviamente en E-Vipass, en la página de, en mi página web, E-Vipass, ya lo tengo aquí. Y se registra el equipo. Usted va a buscar lo que son los servicios de E-Vipass All-in-One RAM Disk, que están al principio de aquí de la paginita, míralos aquí. En mi caso, este equipo es un iPhone X. Aquí van a seleccionar el A10. Es un iPhone 7, disculpenme, un iPhone 7, es con A10. Aquí van a estar el mismo, el mismo API, se utiliza para PASCO y para Hello, ok. Vamos a poner el equipo, ya que el equipo está aquí registrado, aquí tengo la orden del equipo que está registrado. Ponemos el equipo en DF y modo. Aquí está la orden aquí. Este es el SID del equipo. Vamos a ponerlo en DF y modo. Ok, mi gente, ya tenemos el equipo en DF y modo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar lo que es al P-Pound DF, ok. Esto es rapidito, lo va a hacer rapidito. Bien importante, mi gente, si el equipo no está actualizado, tienen que actualizarlo porque si no el boot device les va a fallar, ok. Les va a dar error y se les va a tardar un montón en que les dé resultado. Tienen que siempre actualizar en Retain Data, ok. Le vamos a dar al boot device. Esto se tarda casi siempre de 1 a 2 minutos, ok. Solamente tengan paciencia y esperen. Como ven, mi gente, ya el proceso ha sido realizado. De suces booter, you can now use RAM-D service, ok. Vamos a proceder con lo que es hacerle el backup activation, ok. El backup activation no se guarda en la computadora, se guarda en el server de e-bypass, ok. No se va a guardar en la computadora física, ok. Esto es bueno en el sentido de que si usted borra la computadora o cualquier cosa pasa, el backup va a estar siempre en el server, ok. No va a tener ningún problema. Le vamos a dar lo que es aquí el backup activation. Si el equipo tiene, tenía bypass previo, no les va a guardar los archivos, ok. Esa es la única manera de saberlo. No les va a guardar los archivos, les va a dar error. Los archivos están lost y no va a proceder, ok. Pero la herramienta no va a fallar nunca. Una vez esto le diga activation backup success, el equipo está correctamente para hacer el bypass pasco sin ningún problema, ok. Vamos ahora, ya que terminó de guardar los archivos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mi gente. Vamos a restaurarlo en iTunes o en cualquier programa que ustedes tengan, que tengan que borrarlo completo, ok. Vamos a poner el equipo nuevamente en DFU mode, ya que guardamos los archivos, ok. Esto es bien sencillo, mi gente. Cualquier duda que ustedes tengan, también se pueden comunicar conmigo al teléfono, los puedo ayudar a guiarse. Pero con este videito, simplemente lo van a hacer bien rápido, ok. Vamos a sacar el equipo de DFU mode. Ahora vamos a ponerle en DFU nuevamente para que me lo reconozca el programa. Ahora, aquí le vamos a marcar, como les dije, este botoncito para restaurar completo, que lo deje en hello y este para retener datos, ok. En mi caso, pues ya yo guardé los archivos. Vamos a seleccionar este botoncito y le vamos a dar aquí al botoncito azul. Y aquí le vamos a dar al azul. Y el equipo va a empezar a flechar. Vean aquí la barrita llenándose. Vean aquí. Van a estar viendo el porcentaje. Vean. Y aquí la barrita llenándose. Y aquí la barrita llenándose. Aquí vamos a esperar a que el equipo suba completo, ok. Vamos a esperar a que suba completamente. Luego lo ponemos en DFU mode nuevamente para hacer la activación. Tenemos que hacer todo el procedimiento de nuevo. Darle pound DFU, darle boot device. Cuando ya diga boot device, se nos va a habilitar el botón de activate with backup, ok. Van a ver el procedimiento en estos momentos. Vamos a esperar. Ok, van a proceder con el equipo a ponerlo en DFU mode nuevamente, ok. En caso de que les dé error, que no les entren para un DFU, tienen que darlo re-instalar a la computadora, ok. Muchas veces me ha pasado, pero con mi RAM, con iRAM disk que yo utilizaba antes, si lo tienen que hacer. Con esta herramienta no me ha pasado, con mi nueva herramienta. Ahora le damos boot device. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.